Tu compañera de vida y tu verdadero amor, prometes amarla, honrarla, consolarla, protegerla en tiempos de enfermedad o de salud, en prosperidad o en la adversidad y mantenerte fiel a ella mientras estén juntos. Esmeralda, aceptas a David para que sea tu legítimo esposo, tu compañero de vida, tu verdadero amor y prometes amarlo, honrarlo, consolarlo, protegerlo en tiempos de enfermedad y de salud, en prosperidad o en la adversidad y mantenerte fiel a él mientras estén juntos.